Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, en piedad, Señor. Hola, te habla Rubén Sedeño, desde Buenos Aires, Argentina, en una zona muy particular, llamada Divoto, pero no se llama así por un prócer de la independencia, por un personaje de la historia, sino porque estos terrenos le pertenecieron a un conde ítalo-argentino que favoreció toda esta zona con obras sociales, arquitectónicas y de todo tipo. Tanto es así que Él construyó esta basílica, que ven al fondo de mi persona, donde se pueden admirar maravillosas esculturas, sobre todo de las virtudes teologales como fe, esperanza y caridad, en mármol traído de Carrara. Es una iglesia que rebosa de arte, de ornamentos, todos traídos de Europa, incluso su tumba está en la cripta, una cripta inmensa, donde al estilo de los grandes condes y nobles europeos, Él ha hecho su tumba en este lugar. Y no podía pasar por alto hacer esta nota, porque muchísimas personas pasan por la calle y creen que esto es una iglesia más. Y no es así. Es un lugar donde una persona, un hombre culto, un hombre con ideales, con una gran fe, con un interés social de progreso, de belleza y de tantas nobles intenciones, hizo todo esto en beneficio de la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias.